...clínica dermatológica, que es para Clínica Dermatológica Serrano. Recoge el premio don Gabriel Serrano San Miguel, director gerente, entrega don Antonio Quejero, director del suplemento. Hola, soy el doctor Gabriel Serrano San Miguel, director y fundador de esta clínica Serrano. Llevamos ya casi 40 años asistiendo a nuestros pacientes en sus problemas de dermatología, es decir, enfermedades de la piel, del cabello y de las uñas. Tengo la enorme responsabilidad de trabajar y dirigir un equipo de seis médicos dermatólogos, también un cirujano plástico, una médica estética y una psicóloga. Formamos un equipo muy profesional que está dispuesto a atender cualquier necesidad que presenten nuestros pacientes. Hola, soy Carmen Faus, doctorada en Medicina y Quirugía por la Universidad de Valencia. Hola, buenas, soy el doctor Fernando Villar, especialista en dermatología. Hola, soy Miguel Navarro, dermatólogo. Soy la doctora en Estudios de Lorenzo, especialista en piel, cabello y uñas. Hola, soy la doctora Matilde Lorente, soy especialista en dermatología, médico-quirúrgica y en enfermedades venerias. Hola, soy Jesús Centeno, miembro del equipo de la clínica dermatológica Doctor Serrano. Soy Seriano Marín, médico-especialista en cirugía plástica, preparadora y estética. Soy Jero Teruel, psicóloga de la clínica dermatológica del doctor Serrano. Con todo esto, les invitamos a que visiten nuestra clínica y estamos aquí todos muy dispuestos a atenderle como ustedes se venís. Doctor Serrano, venga hacia aquí si quiere a dirigirnos unas palabras. Buenas noches a todos. En principio, dar mi agradecimiento sincero al comité organizador de estos premios y hoy es un día feliz para todo el grupo de nuestra clínica. Tengo que decir que lo más valioso que tenemos en la clínica siempre empieza por los pacientes. Y detrás de ellos estamos los médicos, pero también un grupo de enfermeras, secretarias y otras muchas personas que durante más de 40 años nos han ayudado a posicionar la clínica con humanidad, con profesionalismo en el lugar que estamos. Hoy es una pena que no estuvieran mis padres, les hubiera encantado ver esto. Pero bueno, aquí está mi familia, mis amigos, muchos de ellos. Y obviamente, mi sincero agradecimiento, porque este es un premio de equipo, a todo ese equipo maravilloso que formamos la clínica Serrano. Simplemente desde aquí, ellos lo saben, decirles que además los quiero un montón. Muchas gracias. Gracias.